Ay amor nunca me dices, ay amor yo te lo ruego Como estas molondrinas quiero darte siempre mi amor Y vamos a bailar con la única tropical de Sechura Las molondrinas que vienen y van, en su trinar dirán que te quiero Y del cielo azul cantará un poema, una canción de amor Una canción de amor por ti Como las molondrinas te amaré Como las molondrinas te cuidaré Construiremos un nido hermoso, donde vivamos siempre tú y yo Porque te quiero, porque te amo, toda mi vida te cuidaré Construiremos un nido hermoso, donde vivamos siempre tú y yo Porque te quiero, porque te amo, toda mi vida te cuidaré Ay amor nunca me dejes, ay amor yo te lo ruego Como estas molondrinas quiero darte siempre mi amor Ay amor nunca me dejes, ay amor yo te lo ruego Como estas molondrinas quiero darte siempre mi amor Música Las molondrinas que vienen y van, en su trinar dirán que te quiero Y del cielo azul cantará un poema, una canción de amor Una canción de amor por ti Música Como las molondrinas te amaré Como las molondrinas te cuidaré Construiremos un nido hermoso, donde vivamos siempre tú y yo Porque te quiero, porque te amo, toda mi vida te cuidaré Construiremos un nido hermoso, donde vivamos siempre tú y yo Porque te quiero, porque te amo, toda mi vida te cuidaré Ay amor nunca me dejes, ay amor yo te lo ruego Como estas molondrinas quiero darte siempre mi amor Ay amor nunca me dejes, ay amor yo te lo ruego Como estas molondrinas quiero darte siempre mi amor Ay amor nunca me dejes, ay amor yo te lo ruego Como estas molondrinas quiero darte siempre mi amor Ay amor nunca me dejes, ay amor yo te lo ruego Como estas molondrinas quiero darte siempre mi amor Música 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 ¡Gracias!